La astrología es un conjunto de creencias que pretende conocer y predecir el destino de las personas, y con ese conocimiento pronosticar los sucesos futuros. Supone el llegar a ese conocimiento mediante la observación de la posición y el movimiento de los astros. Las personas que practican la astrología sostienen que las posiciones de estos ejercen influencia o tienen correlación con los rasgos de la personalidad de la gente, los sucesos importantes de sus vidas, e incluso sus características físicas. Introducción, los caldeos, construcciones megalíticas, el Antiguo Egipto, la cultura maya, Grecia y Roma, los árabes, los primeros calendarios, la Edad Media, Medicina y Astrología, el Renacimiento, los racionalistas, la astrología actual. Curso de Astrología Videos con historia de la A.S.T.R.O.L.O.G.I.A. Un recorrido por la historia de la astrología en tres capítulos textos, locución y guión de imágenes. Jerónimo, Jerry, Briñón transmitido por Infinito de 2003 a 2009. Con este programa podrás dedicarte a leer la suerte a tus familiares o amigos, contiene lo siguiente, carta astral, horóscopo diario, horóscopo compatibilidad, guía de la astrología e demostración científica de la astrología. Einstein fue uno de los cofundadores de la física cuántica en los inicios de 1900, sin embargo después de la formulación de su teoría de la relatividad, se empezó a formar una brecha de discordia entre la física relativista y la física cuántica. Libros recomendados de astrología